En Colombia la tortura se practica de manera sistemática y generalizada, así lo señala la coalición colombiana contra la tortura en su informe alterno Tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en Colombia, informe que documenta casos ocurridos entre el año 2009 y 2014. El informe señala que entre el año 2009 y 2014 fueron registrados 349 casos de tortura física en Colombia, en los que los hombres entre 18 y 15 años son las principales víctimas, siendo la fuerza pública el mayor perpetrador de estos actos. Cabe la claridad que aquí no se contemplaron lesiones, maltratos, sino cuando se ha denunciado tortura física explícitamente, tenemos en su mayoría Nariño, Caquetá, Valle del Cauca y Norte de Santander. De algún modo también vemos que en estos periodos tiene que ver con la ocurrencia de protestas sociales. Además, entre el año 2010 y 2014, la coalición documentó más de 1700 episodios de agresión a líderes y defensores de derechos humanos, así como un aumento en el hacinamiento carcelario que pasó de 28 a 59%. Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el escenario es preocupante, pues denota la persistencia de problemas estructurales que permiten la tortura e impunidad, un panorama que dificulta la construcción de la paz. Que en la medida en que se sigan produciendo como prácticas la tortura, la agresión, el desconocimiento de derechos fundamentales como la protesta social, entonces no se depuren esto, estas fuerzas militares, mientras los organismos de inteligencia sigan considerando que la persecución a los defensores de derechos humanos, seguimientos y hostigamientos, es una práctica legítima y que tienen el aval legal y constitucional. Para hacerlo es muy difícil que podamos hablar de la concreción de una paz en Colombia. La coalición hizo un llamado al gobierno nacional para que ratifique el protocolo facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que permitiría mayor veeduría internacional sobre estos casos. A pesar de que el Estado colombiano firmó o suscribió hace parte de la Convención contra la Tortura, se ha negado históricamente, se sigue negando a firmar el protocolo facultativo, que es lo que genera la implementación de una serie de herramientas para la prevención de la tortura y para la sanción adecuada de la misma. Mañana 26 de junio, Día Mundial en Apoyo a las Víctimas de Tortura, la coalición tendrá espacios de intercambio con víctimas y la ciudadanía en general en cuatro centros dignificar de Bogotá.